¡Vamos! 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 ¡La silla del campeón de Europa! ¡Vamos! 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 ¡La silla del campeón! ¡Vamos! 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 ¡La silla del campeón de Europa! ¡La silla del campeón de Europa! ¡Esto no se compra! ¡No se compra esto! ¡La silla del campeón! ¡Esto vale dinero! ¡Esto vale dinero! ¡Esto no se compra! Josep, con petrodólares.